Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Esto es Esotéric Tarot, mi nombre es Carolina y hoy vamos a estar hablando un poquito de la luna llena en Sagitario y cómo esto va a estar afectando un poco a nivel mundial. En este video vamos a ver un poquito temas de predicciones mundiales y qué características van a estar surgiendo a partir de esta lunación. Así que si sos nuevo te invito a que te suscribas a este canal, formes parte de esta comunidad esotérica y por supuesto a todos ustedes que me apoyan y me bancan siempre, gracias totales por tu tiempo y compartir conmigo este espacio. Bien, vamos a hablar un poquito entonces de luna llena en Sagitario que se va a estar dando hoy día dependiendo de dónde vos estés, en qué parte del mundo. Luna llena, creo que es una luna que tiene tanto que ver con cuestiones ideológicas, y un poco qué es lo que va a estar trayendo a nivel mundial. Sagitario tiene mucho que ver en astrología mundana con todo lo que son las ideologías, los valores, tiene que ver con lo que es la verdad para mí, tiene que ver con las creencias, con la fe, con las religiones, tiene que ver también con el comercio internacional y los vínculos, ¿no es cierto?, con estos aspectos. También Sagitario tiene mucho que ver con las fronteras, con temas de reglamentación de fronteras, ¿por qué no?, todo lo que tenga que ver con inmigraciones, ¿no es cierto?, y temas internacionales. Sagitario regido por Júpiter, pensemos que Júpiter es el gran expansor del Zodíaco, todo lo que toca lo agranda y lo expande, y una de las cosas que siempre les digo, es importante tener en cuenta que, si bien Júpiter está considerado el benéfico mayor, cuando nosotros hablamos de qué es lo que Júpiter va a expandir, siempre tenemos que tener en cuenta las configuraciones y tenemos que tener en cuenta que Júpiter va a expandir todo lo que toca, ya sea bueno o malo, ¿está bien?, pero no es como que todo lo que Júpiter toca siempre es una bendición, sino que tenemos que evaluar qué aspectos va a ser. En este caso vamos a estar trabajando Júpiter Sagitario como ruler, ¿no es cierto?, del signo, regente del signo, comandante del signo, entonces no nos vamos a basar tanto en las configuraciones como tales en ese sentido. Tengamos en cuenta que una luna llena siempre es una luna en oposición al sol, es un cierre de ciclos, pero también es un cierre de ciclos que alumbra, ¿no es cierto?, se llena de luz, por eso la luna llena. Algo se llena de luz y se hace evidente, se ve, se puede observar con los ojos a simple vista, ¿no es cierto? Algo mágico que tiene la luna llena siempre es esta característica de que puedo ver claramente toda una situación. En general las lunas llenas cierran ciclos que venimos gestando desde periodos anteriores donde tuvimos la luna nueva en Sagitario, posiblemente hace seis meses atrás, temas que se abrieron, discusiones que se abrieron y en este periodo se cierran, y empieza el ciclo de seis meses, si se quiere, de cierre o de conclusión, porque algo se hace evidente, algo se hace evidente, ¿sí? Como dije, una luna en oposición al sol, en astrología mundana la luna los pueblos, la luna la gente, la luna las sociedades, la luna tiene mucho que ver también con los cambios climáticos, tiene mucho que ver con los cultivos, con las tierras, tiene mucho que ver también la luna con la identidad por pertenencia, regente de la casa cuatro, tiene mucho que ver la luna con la calidad de vida, ¿no es cierto?, de las personas, y el sol, que es esta oposición, tiene que ver con los líderes, con las personas importantes, cuando decimos importantes no porque sean más trascendentales que vos o que yo, simplemente las personas que son visibles, mucho más visibles públicamente, ¿no? El sol, los líderes, líderes mundiales, ¿no es cierto?, y personas que tengan algún rol de este tipo en diferentes lugares del mundo. Entonces, esta lunación es particularmente compleja porque tenemos dos T cuadradas que se forman en el cielo, ¿no es cierto?, entre Júpiter, Saturno, Júpiter, perdón, Plutón y Venus, ¿sí? Y tenemos también el sol, cuadratura Saturno, cuadratura la luna, luna oposición al sol. Entonces, tenemos dos triángulos del mal, como les digo yo, que son puntos de alta tensión, alta tensión, que es un poco lo que para mí esta luna va a estar desatando, y son temas de los cuales yo te vengo haciendo mucha referencia hace tiempo a nivel de los cambios del mundo al que vamos. Acá van a empezar las luchas por la ideología. O sea, acá empieza una cuestión como de defender la ideología o lo que creo de una forma vehemente, de una forma, si se quiere, compulsiva, ¿no es cierto?, donde no puedo adaptarme, donde yo siento que las sociedades, los diferentes países o pueblos, no van a poder adaptarse a las nuevas, si se quiere, a las nuevas transformaciones, restricciones o reformas, ¿sí? Entonces, va a haber una lucha, porque fíjense que en esta carta, que la vas a estar viendo aparecer en algún lado de la pantalla, nosotros vamos a tener el sol en el signo de Géminis, en la casa número 2 de esta carta, que tiene que ver con la economía, ¿sí? El sol que está enfocado en este momento en todo lo que es la situación económica y financiera, ¿no es cierto?, todas las economías mundiales que están ahora pasando por un momento de reforma, ¿no es cierto?, de transformación, especialmente en Géminis, a través de las nuevas tecnologías, de la moneda digital, del comercio digital. Por otro lado, Géminis, que también tiene mucho que ver con las comunicaciones, los medios de comunicación, todos estos temas. Y también podemos observar que en Géminis hay mucho de lo que es las relaciones comerciales entre unos países y otros, ¿no es cierto?, las relaciones comerciales con los países tanto limítrofes como países extranjeros. Y siento que acá puede haber como toda una cuestión que tiene que ver con nuevas reglamentaciones, medidas, nuevos controles, nuevas restricciones, ¿sí?, que van a estar un poco en oposición a lo que tal vez el pueblo o las sociedades necesitan expandir y va a ir un poco en contra también de ciertas ideologías que ya están establecidas, cosas que funcionaban de una manera y que ahora se van a empezar a plantear de otra, ¿sí? También, como digo siempre, es una luna, un pueblo que está del lado de la casa número 8 en esta carta, en el signo de Sagitario. La casa número 8 tiene mucho que ver con las deudas, tiene mucho que ver con impuestos, tiene mucho que ver con los cementerios, las muertes. Siento que acá hay algo como de, vamos a ver posiblemente gente que va a estar dispuesta a todo por defender una ideología a cualquier precio. También siento que esa luna en la casa 8 puede ser una luna que va a estar muy afectada por decisiones que tomen los líderes, ¿no es cierto?, los soles, que son los que reglamentan o los que ponen las condiciones, si se quiere, en los diferentes países y a los pueblos, donde puede haber toda una situación bastante complicada en cuanto a lo que es el empeoramiento de la calidad de vida, el aumento, ¿no es cierto?, de las cosas, impuestos nuevos que se pueden generar, va a haber como ahí yo siento todas unas cuestiones que van a tener que ver con esas decisiones económicas que se van a estar imponiendo de cierta forma y que van a afectar severamente al pueblo, ¿no? Por otro lado, pueblos que en muchas partes puede ser gente que ha asumido deudas, ¿no es cierto?, ha asumido deudas, compromisos, cosas que, no sé, que estás pagando, que estás comprando, ¿no?, que asumiste la famosa hipoteca, por ejemplo, y como la luna va a quedar en esa casa 8, siento que esto te va a... te puede llegar a expandir de tal manera esas condiciones de deuda donde mucha gente va a quedar imposibilitada de pagar sus deudas, ¿no es cierto?, va a quedar endeudada, endeudada, complicadamente endeudada, ¿sí? Y por otro lado, como digo, Sagitario, ¿no?, tiene tanto que ver con una ideología, con una creencia, ¿no? Entonces es como que toda decisión que los líderes tomen, que vaya en contra de una forma ideológica de ver las sociedades, ¿sí?, cualquier reforma demasiado estructural que se quiera plantear, ahí yo siento que los pueblos se van a como a querer también manifestar e imponer, ¿no?, y hay algo, insisto, donde puede ser que veamos a mucha gente en este tiempo manifestarse de una manera bastante fuerte y bastante, como digo, vehemente por defender lo que cree, por defender lo que piensa, ¿no?, sin poder llegar a ningún tipo de diálogo o de acuerdo con el otro que no piensa ni cree lo mismo, ¿sí? O sea, cuando las emociones, ¿no?, que es la luna, van a, toman tan fuertemente un signo como Sagitario, en este caso, siento que ahí hay algo como de, ¿no es cierto?, es como que quiero defender con todo lo que tengo y todo lo que soy, esto es lo que creo, ¿no? Y creo que esto va a promover que volvamos a ver los extremos ideológicos en diferentes puntos de la Tierra, extremos ideológicos, absolutistas, categóricos, que tienen que ver tal vez con otros momentos de la historia, pero todo es cíclico, ¿no?, todo se repite en algún momento, entonces me parece que ahí va a haber extremos, como dije, extremos, extremos en la ideología, tanto si pensáramos en ideología social comunista, populista, de extrema derecha, castrista, lo que sea, pero realmente es un momento donde va a estar tan en evidencia esas diferencias ideológicas y lo que estamos o no dispuestos a hacer por defenderlas. La Luna encuadratura a Saturno, desde la Casa 11, Saturno cuadratura al Sol. Esto nos está hablando de que Saturno empisis en la Casa 11, la Casa 11 tiene que ver con las masas, los movimientos de masas, de personas, ¿sí? Ah, no quería dejar también de decir que Sagitario, con Júpiter como regente, nos habla mucho de situaciones de fronteras y al estar la Luna en la Casa 8, nos puede hablar de muertes, muchas muertes en las fronteras, muchas muertes de gente que por ahí está queriendo salir de sus países, ¿no es cierto? O mucha gente que está dispuesta a morir si es necesario para dejar su país, ¿no? Y siento que este va a ser un periodo donde esto lo vamos a estar viendo mucho, ¿no? La gente queriendo escaparse, queriendo cruzar las fronteras y siento que puede haber muchas situaciones realmente complejas donde Saturno, desde la 11, que son esos movimientos, es como que te levantan ese paredón y no podés traspasar el paredón, o sea, está restringiendo los movimientos de las masas de personas. Es como que, claro, hay un movimiento masivo de gente y se encuentra con Saturno, el ejército, la limitación, la restricción y el conflicto, ¿no? Esto también nos habla de que la cuadratura de Saturno a la Luna nos habla también de que hay algo como de una pelea entre lo que yo quiero defender, pero va en contra de las normas. Y cuando hablamos de las normas no necesariamente son normas que estén bien o que estén mal, pero es como Saturno tiene mucho que ver con la ley y el orden, ¿no? Entonces lo que está establecido como ley y como orden que va a querer ordenar, valga la redundancia, es a casa 11 de los movimientos, de los grupos y las masas, pero la Luna se va a pelear con eso. Y va a decir, no, 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 a mí no me vengas a poner el orden o no me vengas a poner la restricción o no me vengas a decir que no puedo hacer o que no me puedo, ¿no es cierto? Es como una Luna que se va a pelear con todo eso. Y creo que el precio puede ser muchas vidas humanas. Porque la Luna está en la Casa 8. Y la Casa 8 tiene que ver con la muerte, tiene que ver con los cementerios. También otro aspecto de la Casa 8, como te decía antes, que tiene que ver con las deudas, con los impuestos. Y fíjate en cuadratura Saturno. Saturno le va a querer imponer esta cosa como de, bueno, ahora es hora de rendir cuentas. Saturno viene y le pide a la Luna que rinda cuentas sobre esos aspectos. Y van a estar en una pelea, porque posiblemente va a haber mucha gente que no va a poder pagar las deudas que tiene. Y también, posiblemente, va a haber algún tipo de restricción en relación a temas de impuestos. Y por ahí la gente va a sentir que realmente no puede, ¿no? Como que se van a pelear y se van a manifestar en contra de eso. Por otro lado, Saturno desde la 11 también, como dije, cuadrando al Sol en la Casa Número 2, que es una casa de economía, de finanzas. Es una casa de recursos, de distribución y administración de los recursos. Nos está hablando como que, claro, hay una restricción que va a suceder porque es necesario hacer una maduración. Y ese orden se va a estar oponiendo también a lo que esos soles o esos líderes quieren accionar o quieren movilizar o modificar en cuanto a, no sé, situaciones comerciales, al comercio interno de cada país también. Nos puede hablar también de algo que ponga un poco como en peligro todo lo que tiene que ver con el comercio virtual, ¿no? No en peligro porque no se puede hacer, pero va a haber como normas, normativas. Y por otro lado, es interesante, Saturno en Pisces que nos pide madurar a nivel de la conciencia mundial, nos pide madurar aquellas acciones impulsivas, ¿no? O nos pide también madurar todos los cambios constantes que se están haciendo y que están sucediendo en las economías mundiales. Nos pide tomar conciencia y madurar del cambio, ¿no? El cambio tiene que ver, como dije, con la responsabilidad que asumimos o no frente a los recursos. También tiene que ver con cómo estamos administrando esos recursos y esas deudas, ¿no? Y también hay que ir poniendo de manifiesto nuevas reglas, nuevas estructuras para todo ese comercio, ¿no es cierto?, que se está gestando a nivel tecnológico y que se va a ir ampliando cada vez más y que va a necesitar empezar a poner marcos de acción y de funcionamiento porque de cara al mundo que viene es el único tipo de comercio que va a existir, ¿no es cierto? Ya el papel no va a existir más, todo va a ser virtual y todo va a ser de esta manera, con esta dinámica. Por otro lado, como les decía, es una luna que tiene su ascendente marcado en Tauro y Tauro viene de haber tenido, ¿no?, un estelium, de haber, estamos ahí como con mucha energía en todo lo que son las áreas de tierra, recursos de la tierra, todo lo que es la economía del mundo, el papel de las grandes financieras, los grandes empresarios, la bolsa, los bancos, las monedas, el, ¿sí?, como Tauro tiene mucho que ver con eso y, bueno, venimos viendo cambios muy importantes, ¿no?, y lo que tenemos que tener en cuenta es que acá el ascendente está quedando ahí, con lo cual los temas que están relacionados con lo económico van a ser la discusión de los próximos seis meses y especialmente de todo lo que va a ser un gran cambio y colapso económico a gran escala. ¿Por qué dirás vos? Bueno, porque tenemos acá en esa casa 1, marcado, ¿no?, como la identidad, si se quiere, del mundo para este próximo periodo, Mercurio en conjunción a Urano en Tauro, ¿no? Mercurio, todo lo que tiene que ver con comercio, transportes, tiene que ver con medios de transporte, rutas comerciales, transportistas también, tiene que ver con los medios de comunicación, con las ideas, con la tecnología. Urano está removiendo todo el eje taurino, ¿no?, diciendo toda esta forma de concebir los recursos y administrarlos y lo que es el dinero y cómo lo vamos a usar, está siendo brutalmente transformado preparándonos para el próximo estadio del mundo que viene, ¿no? Entonces, al estar al unísono con Mercurio, empieza a revolucionar todo lo que son estos aspectos comerciales, estos, si se quiere, pactos y tratos comerciales, ¿sí? Y también siento que va a ser un tiempo, al ser una conjunción de... Mercurio tiene tanto que ver con los vientos, ¿no es cierto?, Urano tiene tanto que ver con las tormentas perfectas en tierra, puede ser un periodo donde se va a abrir toda una temporada de grandes temporales huracanados, sudestadas, violentos, ¿sí?, a nivel climático, esto, ¿no? Bueno, por otro lado, tenemos acá también que Júpiter, que acaba de ingresar en Tauro, hemos hablado de eso en otro video, al unísono en conjunción con el nodo norte, que ya está ahí como a unos dos graditos o por ahí, retrógrado igual, pero va a estar saliendo ya de Tauro para cambiar el eje nodal, ¿sí?, a Aries Libra, y en esta carta, como lo podés observar, Júpiter, que es el gran expansor, como te dije antes, pero que en su ingreso lo hizo con una cuadratura Plutón, cuadratura Marte, ¿sí?, en este momento replica también cuadrando a Venus, ¿sí?, o sea, haciendo un triángulo del mal, conjunto al nodo norte, y tenemos que entender que Júpiter, conjunto al nodo norte, en el signo de Tauro, la última vez que ocurrió fue en el año 29, la antesala de la gran crisis del 30, para que te vayas dando una idea de la antesala en la que estamos, ¿ok? Júpiter, al unirse al nodo, nos está pidiendo resignificar el valor que le estamos dando al dinero, a los recursos, a la tierra, a los productos de la tierra, a la agricultura, ¿no es cierto?, el valor que le estamos dando, viendo cómo estamos administrando el mundo y los recursos que la tierra nos da, y fíjense que junto al nodo nos dice, hay algo que tenés que aprender de cara al futuro, el nodo norte es aquello que necesitamos aprender e incorporar para el futuro, ¿sí?, mientras que el nodo sur nos pide cerrar una puerta que tiene que ver con cosas del pasado que ya no van más, que ya no podemos seguir arrastrando más, ¿sí? Entonces, Júpiter dice, resignificalo, porque esto es lo que tenés que aprender para el futuro, resignificá el valor de las cosas, resignificá, humano, el valor que le estás dando a la tierra, a los recursos, ¿no es cierto?, a la naturaleza. resignificá, resignificá, porque tenés que aprender esto, porque lo vas a necesitar para ingresar al mundo nuevo. Es muy importante y es muy trascendental este encuentro de Júpiter nodo, porque no perdamos de vista que Plutón estuvo cuadrando a los nodos hace poco, ¿sí?, estuvo cuadrando a los nodos, metiendo presión, disolviendo eso que aprendiste y que Plutón desde Acuario dijo, desaprendés porque tenés que aprender de nuevo, cerrá porque tenés que volver a cerrar de nuevo, ¿no es cierto?, es como que les pegó un sacudón a los nodos y ahora Júpiter llega y dice resignifiquemos, ¿no?, el aprendizaje resignifiquemos. No perdamos de vista que en esta carta tenemos a Júpiter en la Casa 12. Casa muy compleja para la astrología mundana porque la Casa 12 muestra todas las miserias del mundo, muestra todo lo que son la pobreza, el hambre, muestra todo lo que son las situaciones de confabulación, de complot, pone a la luz, ¿no es cierto?, todo lo que se tejió a escondidas, oculto, habla mucho del espionaje. Entonces Júpiter acaba de expandir, expande todos estos aspectos de la Casa número 12 para que nosotros aprendamos algo de cara al mundo que viene relacionado con el dinero. ¿Cómo lo utilizamos? ¿Para qué lo utilizamos? Las estructuras comerciales, los pactos y los tratos, las relaciones comerciales internacionales, los conglomerados comerciales. Con algún evento de alto impacto que vamos a estar viendo, que va a estar a la luz, a la luz, a la luz totalmente, para todos nosotros, a la luz, la luna llena de luz, en los próximos meses de la situación y el colapso financiero a nivel mundial. Esto va a desatar, como te dije hace un rato, que empiecen las batallas ideológicas extremas. Entonces, va a abarrotar las fronteras y es un proceso donde siento que puede haber muchas pérdidas de vidas humanas. Y vamos a estar viendo, como dije, la gente en una posición como muy vehemente y muy totalitaria, en una combinación violenta, porque esa luna está en un trígono. Y eso nos está hablando, claramente, de Marte el gran activador. Y Marte en Leo, tengamos en cuenta en esta carta Marte, está quedando en Leo y en lo que llamamos el fondo cielo, que tiene que ver con el final de las cosas, pero también nos marca la casa número cuatro. Y la casa número cuatro tiene que ver con la identidad por pertenencia de los pueblos, de las sociedades. Tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con los recursos de la tierra, tiene que ver con la idiosincrasia, tiene que ver con todos estos temas. Entonces, esa luna que está dispuesta a defender esos ideales con valores y con, como dije, con posturas extremas, puede estar activada con la violencia marciana, ¿no es cierto? Marte en Leo quiere luchar por lo que a mí me conviene, no por lo que le conviene a todos, sino por lo que a mí me conviene. Y va a aparecer mucho la individuación o la lucha por esa individuación de lo que vos crees, lo que creo yo, lo que este país cree mejor y lo que este otro no, y así sucesivamente. Y eso va a generar un conflicto a nivel global que va a ir creciendo. También tenemos a la luna negra transitando por ahí en la casa 4, entonces es un periodo realmente de oscuridad, porque venimos ya de muchas conversaciones anteriores donde te contaba que todas las identidades por pertenencias de las sociedades van a estar puestas a prueba, ¿no? O van a ser desafiadas, más los líderes que han pasado por la herida quironiana donde ya la gente no se siente representada, ¿no es cierto? Por sus líderes, ni tampoco se siente protegida por los sistemas. Y bueno, esto va a generar, yo creo, una zona de conflicto donde va a haber como situaciones realmente complejas. Bien, también podemos hablar de ciertos movimientos de extremas o extremos religiosos que puedan estar intentando ejercer algún tipo de movimiento violento en contra de otros grupos líderes opuestos, de los polos opuestos. Así que muy atentos con esto también. Bien, Plutón va a estar también acá en una oposición a Venus. Entonces, Venus siempre quiere armonizar, ¿no es cierto? Venus quiere armonizar. Venus también tiene mucho que ver con todo lo que es el mundo del dinero, el mundo material comercial, los bancos y demás. Y Plutón desde la casa nueve, que es de vuelta, la casa de Sagitario. La casa nueve tiene tanto que ver con lo mismo, la ideología, las creencias, la fe, las fronteras, los valores, lo que es la verdad para mí. La casa nueve son los vínculos comerciales internacionales y todas las situaciones de frontera. Y Plutón acá está en ese pequeño paso, ¿no? Desde las estructuras viejas capricornianas a la pequeña mirada, el pequeño paso que dio en Acuario con el mundo nuevo al que vamos. Y Plutón es como que va a desintegrar mucho, de vuelta, toda posibilidad de armonización y va a desintegrar mucho la calidad de vida de la gente. Plutón va a desintegrar mucho el tema del dinero, está haciendo una gran transformación de vuelta para que resignifiquemos. Ese es el ejercicio, ¿no? Y vamos a ver, yo creo, como digo, la luna llena es poner en luz todo eso que se quiso esconder o que se... Bueno, todo eso que se va a transformar en algo tan evidente, ¿no? La verdadera situación económica social de un mundo que está siendo transformado, cambiado y que es necesario empezar a acoplarnos y adaptarnos al cambio para no colapsar, ¿no es cierto? Así que, bueno, quiero decirles que esta luna en Sagitario yo creo que va a disparar mucho situaciones como ese lado oscuro, ¿no? Ese lado oscuro de la ideología que a veces puede llegar a lugares tan complejos, ¿no es cierto? El fanatismo ideológico que genera la vehemencia me parece que es peligroso porque es extremo y cuando está dispuesto a todo, activado por Marte encima, y se puede poner realmente denso, realmente denso. Bien, les dejo esta información entonces sobre esta luna llena en Sagitario y de qué nos va a estar hablando, de qué se van a tratar estos próximos seis meses qué es lo que se va a poner a la luz y va a estar en evidencia estos próximos seis meses a nivel mundial. Bien, nos vemos en una próxima entrega y por supuesto te agradezco tu tiempo.